que Dios les bendiga mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano reflexiones del pastor punto com este es el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez y hoy hay un católico aquí que se llama como se llama se llama Majin Abraham López y primeramente lo quiero invitar a él porque él está escribiendo un montón de cosas ahí sobre la idolatría y está dando su teorema de pitahora sobre los ídolos lo quiero invitar a que me llame ahora mismo y yo le voy a responder todas las preguntas se las voy a responder todas esas que está haciendo en el chat que arrodillarse no es adorar que esto no es adorar que lo otro no es adorar que qué cosa es adorar según la biblia bien yo te la voy a responder que me llame ahora mismo mi teléfono es si estás dentro de los Estados Unidos es 786 tres siete cero cinco 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 es decir cuatro cincos al final aquí nos llama Pamela una católica un momento Dios te bendiga Pamela ¿qué tal? ¿cómo estás? pastor Gutiérrez, salvo a su esposo ok, habla el esposo de Pamela ¿cuál es su nombre? se me olvidó Wilton Wilton sí, Wilton, ¿qué tenías para decir? si Dios mandó a hacer esa imagen ¿están prohibidas las imágenes? ok, voy bueno aquí viene él me hace una pregunta a mí ¿Dios puede obrar milagros a través de una imagen? y yo le digo ahora le respondo yo yo le dije si Dios la manda a hacer sí ahora me dice ¿están prohibidas hacer imágenes? bueno aquí había una condicional y era si Dios la manda a hacer por lo tanto aunque Dios tenga prohibido algo como cometer adulterio en que el caso de Oseas no estaba prohibido porque Dios mismo lo mandó aunque Dios tenga prohibido robar en el caso del pueblo de Israel y la tierra prometida estaba prometido no estaba prohibido porque Dios lo mandó en el caso de la serpiente de bronce aunque Dios sí tiene prohibido aunque Dios sí tiene prohibido me está interrumpiendo me está interrumpiendo aunque Dios sí tiene prohibido hacer imágenes en ese caso de la serpiente de bronce no está prohibido, porque Dios lo mandó, entonces Dios es el juez, el pone la ley, y el a quien quiere, lo hace exento de la ley, a quien el quiere inclusive, el rey David decía, bienaventurado el varón que no es un culpado del pecado así que Dios puede pasar por alto inclusive la transcreación, lo puede pasar por alto, porque es el juez por eso es lícito pecar, no, no lo es, ese es el problema, no lo es ya, eso es todo es todo, ya me he respondido 100%, 100%, 100% yo te pregunté si está prohibido hacer las imágenes si está prohibido si está prohibido, claro claro que está prohibido si está prohibido hacer imágenes ven que el soduente ¿20 o el soduente? si ¿el soduente? ¿puedes leerlo? claro a ver y espérate que te voy a buscar otro verso para irnos eh gloria sea al señor bueno, vamos allá eh es lo que dice 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 verso 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrece entonces ahí está este es el verso 4 ¿verdad? 4 y 5 yo te voy a leer un capítulo un verso así como tú lees y te voy a preguntar ¿de quién habla? estamos estamos nosotros estamos porque tú todos sabemos que el capítulo empieza es un inicio y no puedes agarrar un verso del medio y te voy a leer un capítulo un verso y yo te voy a preguntar ¿de quién habla? ¿te parece o no? para estar iguales en lo que quieras pero vamos a ese verso ¿por qué razón? espérate porque cada pasaje no, no, no no, no, no es que cada pasaje tiene un contexto diferente no, eso es no, eso es un error no, eso es un error eso es una falacia ok, eso es una falacia ¿por qué razón? claro que es una falacia porque lo que se dice en un contexto mira, lo que se dice en un contexto no quiere decir que signifique lo mismo en el otro contexto ok, está bien ok, está bien te voy a dar mira, te voy a dar otro verso para que estés más tranquilo Levítico 26 verso 1 ok y aquí sí está el inicio de un capítulo para que para que te voces ahí y hablar léelo léelo para que lo disfrutes ¿eh? espera, te voy a traer mi biblia un ratito ya llegué a mi a mi departamento un ratito dame un chance léelo para que lo disfrutes ya, te lo voy a leer claro te lo voy a leer ya te lo dedico ni hablar te lo voy a leer 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 ya, vamos a leer vamos a leerlo ya estará en casa de su patrón año tras año como quien trabaja Levítico 26 Levítico 26 ah, estoy leyendo Levítico 25 que está hablando de los ídolos no, no Levítico 26 yo soy Yahvé el Dios de ustedes y sus hijos con él porque es a mí a quien sirven los hijos de rey Levítico capítulo 26 ese no es ya te lo voy a leer dice no se hagan ídolos así dice sí no se hagan ídolos ¿correcto? sí ya ni levanten estatuas o monumentos perfecto ni coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellos porque yo soy Yahvé el Dios de ustedes ok yo soy Yahvé el Dios de ustedes ahora dime qué dice qué dice bueno vamos a ver que aquí solo no trae los ídolos dice no haréis para vosotros ídolos para traer una coma ni escultura ni levanten escultura ni os levanten estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella porque yo soy Jehová vuestro Dios ese los ídolos la idolatría no solo se refiere a los grandes ídolos es decir a los vaales a los ídolos de acera sino que tampoco se puede levantar estatua tampoco se puede levantar escultura tampoco se puede poner una piedra pintada es decir una es arte como arte ahora para la palabra es para entonces todas estas imágenes son aborrecibles a Dios porque se le brinda veneración para inclinaros a ella porque yo soy Jehová vuestro Dios entonces aquí no solo dice porque tú ibas a manipular éxodo 20 diciendo que tan solo habla de falsos dioses pero aquí mi amigo habla de todo de todo habla de grandes ídolos habla de esculturas habla de estatuas habla de piedras pintadas para inclinaros a ella es decir el arte si tú te inclinas delante del arte estás cometiendo idolatría así que fájate con ese verso mi amigo ya ahora te voy a preguntar pero acá no aparece la la misión el dinero mira a ver como lo ves ok hay muchos tipos de ídolos en ese tiempo en ese momento no es si tú no me estás diciendo nada porque si no cuando la biblia dice si no cuando la biblia dice mira ahí tú no me estás diciendo nada porque cuando la biblia dice no robarás tú me dices y donde dice no estafarás así que jejeje se puede robar ahí tú no dices nada por favor sé serio explícame ese verso por eso mira acá en Levítico 26 uno dice no se hagan ídolos uno coma ni se levanten estatuas o monumentos un ídolo que es toda imagen es un ídolo o un ídolo también es una imagen refiérate a lo que dice yo no te voy a responder no 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 yo te di el verso y te dije qué significaba tú no me tienes que preguntar nada di ahí lo que dice ya escúchame tú ve la palabrita y levantas falso testimonio dice no se hagan ídolos que más ya no solo ídolos no se levanten estatuas o monumentos oh wow ya estatuas y monumentos oh wow te pregunto los querubines de 5 metros de alto por 2 de ancho ¿quién los mandó a hacer? ¿quién los mandó a hacer? Dios ya como mismo Dios prohíbe el adulterio pero mandó al profeta a estar con una mujer adultera ya a ver escúchame ya con ese texto tú me quieres matar dame ¿dónde está ese texto? porque yo te conozco cómo lees y siempre sacas de contexto no me acuerdo cuál es la cita bíblica del del que mandó a casarse con una adultera o sea capítulo 3 o sea capítulo 3 ahorita te voy a desarmar 6 8 7 pero recuerda que te me fuiste desde Levítico 26 no te me corras eso lo que hacen los apoloristas católicos no pueden con este verso y ahora va y se acordó de cuando los Oseas y ahí se va entonces para Oseas lo que pasa para despistar dice por aquí que es más contigo no lo que pasa es que tú quieres sorprender amigo y conmigo no pues hermano oye él me pidió un verso a mí él me pidió un verso a mí dime un verso donde Dios prohíbe las imágenes estaba hecho un campeón ahora se lo doy y ahora va para Oseas ¿qué tiene que ver Oseas lo que pasa que tú dices que no todo lo que dice la Biblia que si la Biblia dice que está prohibido que estés con una mujer adultera y tú mira a ver como Dios si Dios manda hacer si manda o sea tú quieres hacer encajar algo que no es acá la Biblia prohíbe los ídolos ¿me entiendes? no prohíbe las imágenes está llorando lo que pasa que tú quieres engatusar a la gente y decir oiga anda llorando por eso te digo ok Oseas 3 ¿qué me hablas de Oseas 3? a ver tú eres el que paras tocando ese tema de que tú me pediste a mí un verso de las imágenes y yo te lo di como ya sabía que me ibas a manipular el solo 20 que dije te voy a buscar uno más bonito que no puedes manipular lógicamente por eso te digo o sea tú estás dando a entender de que acá Dios hace una cosa y prohíbe otra cosa es igual que nosotros él me pidió un verso y no me ha hablado nada de ese verso ahora anda en justificaciones de que yo dije que no toma la Biblia anda en rodado anda en regado llorando háblame de Levítico capítulo 26 verso 1 ya muy bien ya yo te lo voy a leer estamos o no ya ya lo leí para que vean ya para que vean todos como tú mismo caes en contradicción si se levantan estatuas o monumentos ni coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas eso no está completo ahí leelo completo ya te pregunto ya porque yo soy Yahvé el Dios de ustedes ustedes guardarán mis sábados y respetarán mis santuarios yo soy Yahvé respetarán mis santuarios me dejo entender entonces en sus santuarios habían imágenes dentro del contexto religioso esto de acá tú me quieres a mí engatusar pero conmigo no vas a poder hermano porque tú me lees una parte solamente 26 1 y no quieres que lea el 2 lee el 2 y lee el 15 también si quieres ya por eso te digo lee la Biblia entera pero yo quiero que tú me respondas eso lo que quieras la Biblia dice bien claro verdad lo que tú leíste ahora tú no puedes responder el verso 1 yo te comprendo y andas llorando lee los demás pero respóndeme el 1 y si tú quieres leer los demás léelo léelo pero qué quieres responder el 1 no 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 tú me hiciste una pregunta a mí están prohibidas las imágenes te dije que sí me dijiste dame un verso muy campeón muy león te di el verso y ahora anda corriendo vamos a ver si acá dice imágenes campeón ya dice no se hagan ídolos ni levanten estatuas o monumentos ni coloquen en su tierra piedras grabadas dice imágenes que son las estatuas que son las estatuas entonces yo te pregunto que son las estatuas que son las estatuas son imágenes claro que son imágenes entonces los querubines son estatuas son estatuas de querubines muy bien entonces dice muy bien acá en el 2 ustedes guardarán mis sábados y respetarán mis santuarios yo soy Yahvé te pregunto un ejemplo de un santuario de Yahvé en el antiguo testamento en este tiempo era el tabernáculo estaban los querubines o no estaba el santuario estaba dentro de el templo de Salomón o no es así también estaba dentro del templo de Salomón entonces ya por eso te digo ahora ok el verso 26 le habla Dios a los hombres no haréis tú no haréis tú tú Pamela y esposo de Pamela no me recuerdo el nombre no haréis tú ahora Dios puede hacer lo que le plazca lo que le plazca exactamente Dios en el en el juicio va a literalmente a mandar a millones de personas al infierno por toda la eternidad no hay quien juzgue a Dios no hay quien juzgue a Dios él está ríéndose porque está llorando eso es risa de llanto oye te van a te van a castigar te van a castigar en el grupo de catequistas te van a castigar ¿quién dice? no que hoy mañana cuando te agarren te van a agarrar a pellizcos así si lloraste que aquello es tremendo no me ha respondido Levítico 26 no me ha hablado nada del verso que si santuario fíjate como él se va mire 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 yo lo he dejado hablar yo lo he dejado hablar mire se fue para Oseas capítulo 3 lo leyó él solo en silencio y no dijo nada porque sabía que lo dice se fue otra vez a a Levítico 26 entonces entonces no espérate el santuario ¿cuál es el santuario? no lee el verso 1 no entonces dice que no dice imágenes por favor Pamela por favor aconseja a tu esposo aconsejalo please anda el hombre llorando que da pena eso anda llorando ¿sabes por qué te digo? ¿sabes por qué te digo hermano? que da lástima porque anda llorando me das una cita bíblica donde dice imágenes y quieres plantarme quieres plantarme candado de ahí cuando me pasas a Levítico 26 no habla de imágenes sino habla de estatuas ¿estatuas o imágenes? ya por eso te digo ¿cómo que por eso me dice? me dice que no dice imágenes y le digo que estatuas o imágenes y dice ya por eso te digo gracias desesperación porque no me dejas hablar ¿me entiendes? y parlancheas y parlancheas y no me dejas hablar mi madre tú me dices oiga yo le pregunto un ejemplo de santuario ah este el templo de Salomón una cosa una cosa no me has explicado el verso 1 oiga señor le digo y en el templo de Salomón no mandó a hacer imágenes Dios ¿quién fue el que lo mandó? ¿quién fue el que lo mandó? Dios el mismo Dios que dice a los hombres no te hagas tu imagen ambos mandatos hay que cumplirlos si Dios manda hacer imágenes hay que hacerlas si Dios dice no hagan imágenes no la hagan no la hagan entonces yo te pregunto constantemente ¿no ha respondido el verso 1? no tú no has respondido hermano él me pidió a mí un verso de la escritura yo se lo di y él ha hablado de santuario ha hablado de querubines pero el verso 1 no lo toca dice candela cada vez que lo mira dice candela no se puede tocar el verso 1 anda llorando mira escúchame amigo tú me has tocado exodo 24 y 5 ahí dice imágenes ahora se va para verso ahora se va para exodo no puede con Levítico 26 no puede con Levítico 26 demasiado para él demasiado oye llama Rafael Díaz para que te haga un consejo sobre Levítico 26 o al toro tal vez lo que pasa escúchame lo que pasa hermano que tú andas más perdido que mi hijo en peluca te digo hermano porque tú yo te pregunto dame un ejemplo de santuario en el verso 2 no dices ah el templo de Salomón yo te pregunto oye el templo de Salomón no yo te dije el tabernáculo en ese tiempo tú fuiste que hablaste del templo ya dentro del tabernáculo estaban los dos inmensos querubines y yo te preguntaba y tú me dijiste si son estas y tú acá en Levítico 26 me plantas candado con que la palabra es estatua y ya prohibió entonces yo te pregunto si tú quieres darme a entender que la palabra estatua es acá necesariamente quiere decir que es un ídolo entonces yo te pregunto oiga señor las estatuas de los querubines son estatuas tú me has dicho sí entonces según tu lógica según Levítico 26 que para ti dice ídolos entonces yo te pregunto Dios entonces mandó a ser ídolos no porque un ídolo es cuando el hombre lo hace mira mira no 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 ahora yo te dejé hablar ahora déjame hablar tú a mí porque tú hablas lloras y cuando yo respondo lo que hace es reírse bien Dios quita la vida a todos los hombres es acaso Dios un asesino no es asesinato cuando lo hacemos nosotros Dios cuando manda hacer una imagen no es un ídolo porque lo hizo él un ídolo es cuando lo hacemos nosotros Levítico capítulo 26 verso 1 algo que él no ha podido tocar ni con una pinzita ni con una pinzita ni con una pinzita como que dicen por ahí tacata no 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 ahora quiere responder a Levítico dice que yo le ahora si no va a responder no va a responder nada porque no puede simplemente no puede no puede ahora si él me pone un verso a mí si él me pone un verso a mí yo se lo explico pero él no puede no puede cuando él me ha puesto un verso a mí cuando me puso Mateo 9 yo se lo expliqué yo no me fui para Lucas 3 no me fui para no sé justificaciones y justificaciones y más justificaciones no él me preguntó por un verso que prohibía las imágenes católicas los ídolos católicos yo se lo oí ya llorando lo único lo único que puede hacer es llorar llorar me vas vas a vas a explicar el verso 26 1 o no o no vas a explicar el verso 26 1 o no y qué más no sólo ídolos dice qué más léelo qué es lo que te gusta la parte que te encanta por eso escúchame ya pero clarito clarito ni estatuas ni piedras grabadas ni monumentos ni imágenes ni imágenes ni imágenes no me equivoqué no 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 ni estatuas ni piedras grabadas no estoy tú cruzado no habla de imágenes y en el 2 dice porque yo soy y de mi santuario entiendes entonces yo te he preguntado los querubines son estatuas tú me has dicho que sí que sí claro mandabas a hacer por Dios no ya déjame hablar ahora en Levítico 26 1 las estatuas que son ídolos sí porque las porque las hace el hombre como mismo cuando Dios quita una vida no es un asesino aunque quite la vida de un niño porque es la voluntad de Dios que los hombres mueran no es un asesino pero ahora entonces este hombre le está diciendo asesino a Dios porque con la lógica de él un ateo le dice quitar la vida el que quita la vida es un asesino y él va a decir sí entonces Dios es asesino está llorando nada más bueno ya ok ya son las 3 de la mañana aquí ya voy a colgar ya me duele la garganta hablar ya ya tengo la voz afectada así que si quieres despedirte de la gente si quieres despedirte de la gente te puedes despedir pero ya porque me voy así que si quieres despedirte de las personas puedes hacer buenas noches con todos y te agradezco Gutiérrez que Dios te bendiga hermano quedamos acá pues otro día será como dices tú ya estás de sueñito entonces yo voy a me paso a retirarte ok muchísimas gracias Dios te bendiga y le saluda a tu esposa bueno ya tengo la garganta afectada ya han sido wow no sé si el hermano Isaac estará por ahí todavía amén aquí estoy hermano este todo el tiempo he estado aquí de hecho ahorita me iba a aventar mi cena este escuchando el debate de una vez pero estuvo bien estuvo bien gracias a Dios fue de bendición además que no se les convence nunca hermano pero dices bueno gloria a Dios bueno si quieres despedirte si quieres despedirte gloria sea al Señor si 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 ya no todo es peinado perdón lo siento este si Dios les bendiga a todos mis hermanos gracias a Dios en primer lugar gracias al Pastor Eduardo Gutiérrez también que me invitó a estar aquí con ustedes y bueno que tengan muy buenos días prácticamente todos los que están viendo usted en vivo y gracias Pastor estamos en en contacto gracias por la invitación y bueno fue un un programa de mucha bendición este con muchas muchas reputaciones muchos argumentos y yo creo que es para que todos anotemos con una pluma todo todo lo que se aprendió hoy Dios me lo bendiga mucho Pastor y gracias por este por su apoyo y sus consejos Dios lo bendiga gracias muchísimas gracias mi hermano Isaac pues gracias a todos los que aún están son en el chat porque son las 3 de la mañana todavía hay bastante en el chat gloria sea al señor o bien casi lo siento en el chat bendiciones a todos bendiciones a Fede a Marta Ángel López Corazón de Oro Maribel José Valencia Marisela García Revelación Norma Navarro Naibos Leticia Segundo Gómez Tomás Arellana Armando José Mendoza María Flores Ángel David Pianista José Mendoza José Mendoza Alejo Toledo Armando John Henry José Mendoza Ronnie Cárdenas Tomás mi hermana Marta Marcos Alfredo Tafoya Annie Rafael Peraza Norma Fede Linda Barreno Alfredo Flores José Mendoza Evangelio de Poder Carlos Estudiante Yamile Pance Arvin Argueta Leticia Gloria sea al Señor Mi esposa la pastora Maite Gutiérrez Dice bendiciones hermano y feliz noche el 25 de junio tendremos vigilia vigilia el teléfono cambió la palabra por Virginia vigilia mi canal de YouTube el que estaremos orando y dando testimonio de lo que Dios está haciendo las oraciones ya después vamos a dar más información sobre eso Radio Cristiana Segundo Gómez bendiciones a todos los demás ya tengo ya me duele la garganta gloria sea al Señor amén bueno este es el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez espero que el video les haya sido de gran bendición que hayan aprendido algo y todo para la gloria Dios nos vemos en el próximo video amén y amén gracias